Música Buenos días a todos y todas. Buenos días a todos. Buenos días a todos. La repartición del financiamiento público era inequitativo, era injusto porque se da en función de los votos que los partidos políticos sacaron en las elecciones pasadas. Nosotros todos conocemos lo fraudulento que fue lo clientelar que fue ese proceso electoral, en donde muchos millones de dólares provenientes de diferentes fuentes, algunos empresarios, pero también de origen oscuro, que hasta la presidencia ha hablado de narcopolítica. Nosotros consideramos que esa distribución es premiar precisamente el carácter delincuencial que tiene la partidocracia en nuestro país. Aquí pueden ver cómo prácticamente con este otro tipo de financiamiento, el que llaman privado, en donde se pretendía poner un tope que para nosotros no era suficiente, se suman ahora alrededor de 500 millones de dólares provenientes de este tipo de financiamiento, porque se subieron en un mil por ciento, es decir, de 50 centavos a 5 balboas, por elector, va a ser la capacidad de recolección de fondos de cada uno de los candidatos. Aquí están las cuentas, eso que no se suman aquí, por ejemplo, los independientes, que también tienen derecho a este tipo de financiamiento. Nuestras posturas han sido claras. Nosotros las anunciábamos ayer, cero financiamiento privado. Una distribución del financiamiento público que consideramos excesivo y que debe ser reducido, debe ser equitativo entre los participantes al torneo electoral. Consideramos también que uno de los mecanismos para que esto sea posible es la reducción del tiempo de campaña, que debe ser a un mes y no tres meses como actualmente. Todos estos elementos favorecen una mayor participación de la mujer en términos de mayor posibilidades equitativas, porque acortando los tiempos, distribuyendo adecuadamente los financiamientos, favorece la participación que consideramos nosotros no debe ser solo un discurso como hasta ahora han hecho los diferentes partidos, sino que debe ser acciones concretas para que eso se lleve a cabo. De manera que nosotros condenamos y llamamos a todas las personas que se indignen por esta actitud de la partidocracia que no hace más que repetir y ser coherente con el accional que los ha enriquecido y de los cuales pretenden enriqueciéndose con los dineros que pertenecen a toda la comunidad. Queremos anunciar también que en este paquete de reformas se disminuye el porcentaje de adherentes para que un partido pueda acceder a ser legalmente reconocido. Se reduce a 2%. Nosotros hemos superado esa cifra. Sin embargo, rechazamos el conjunto de las reformas por antidemocrática. Nosotros hemos logrado esa cifra gracias al fortalecimiento del movimiento social organizado, en particular los que están bajo la coordinación de Frenadezo. Nosotros tenemos la capacidad de seguir inscribiendo hasta lograr el 4% si así fuera necesario. No está hecho para favorecer al FAT definitivamente, sino que eso tiene nombres particulares de personas ya que están recogiendo listados de iniciadores para un nuevo partido, como es el caso del diputado Muñoz. Y hay otros partidos que también quieren ser favorecidos para garantizar una alianza de sectores más afines al pacto de gobernabilidad actualmente existente. Pueblo panameño, una vez más se burlan de cada uno de nosotros estos señores mal llamados padres y madres de la patria. Llamamos a todo el pueblo panameño a que en segundo debate, una vez se convoque, el pueblo vaya a la Asamblea Nacional de Diputados a exigir que esta aberración que en el día de ayer se aprobó en primer debate sea eliminada. Lo hemos denunciado, hemos dicho claramente que ante una sociedad con una grave crisis institucional, donde los tres órganos de gobierno están seriamente cuestionados del Estado panameño, no se puede aceptar que ahora de la noche a la mañana ellos quieran, de un plumazo, llenarse una vez más los bolsillos a costa del erario público de este Estado panameño. No se puede aceptar que ante problemas gravísimos de salud, de agua potable, de vivienda, de las mismas infraestructuras del país, ahora estos señores y señoras quieran hacer ver que van a ser los que van a resolver el problema, cuando son ellos los que han creado esta crisis institucional. Porque ellos son parte de los que toman medidas y promueven leyes, que hoy día demuestran que en este sistema capitalista neoliberal hay total desigualdad. Entonces, ya lo ha dicho el doctor Seba Mano, se van a dar elecciones en el 2019 de los más clientelistas que ha vivido este país. Y para eso está Frenadezo, para eso está el FAT, promoviendo esta denuncia, para que le hagamos el llamado de atención al pueblo panameño. Indignémonos. Garanticemos que estos señores no logren su acometido, que es seguir llenándose los bolsillos a costillas de nosotros. Además de eso, llamamos al pueblo panameño a que exijamos una consulta pública vinculante, una consulta pública que vaya, que si ellos deciden e imponen, nosotros como pueblo decidamos, porque ese tema es un tema que nos atañe directamente. Pueblo panameño, una vez más, nuestra propuesta es, aparte de ir a la Asamblea en segundo debate, a exigir nuestros derechos y que ellos respeten la inteligencia de cada uno de nosotros y nosotras, que se dé una consulta pública vinculante. Y así, además, lo que dice el FAT. Un mes de proceso de campaña electoral, financiamiento solo público y de lo menos oneroso posible, y que garanticemos que sea la ética, los valores humanos, el que lleve a propuestas reales de cambio para este país. Y que no sea este clientelismo, que no sea la paranarcopolítica, como lo dijo el presidente, lo dijo el presidente, hay narcopolítica en este sistema, el que siga prevaleciendo en estos momentos. Así que, llamamos la atención al pueblo panameño, a la comunidad nacional e internacional. En Panamá, la democracia está en extinción. En Panamá, la democracia, una vez más, es víctima de los intereses de élites que dentro del capitalismo sigan imponiendo sus medidas de desigualdad, de desequilibrio, y no escuchan al pueblo. No escuchan al pueblo, no escuchan a nadie. Así que, llamamos la atención. Bueno, nosotros estamos haciendo algunos llamados a la población panameña. La primera de ellas, a que nos hagamos presente, apenas se dé inicio al segundo debate. que creo que incluso su nombre está mal establecido. En la Asamblea de Diputados no hay debates. Ahí hay un proceso de manos alzadas por parte de la partidocracia que regenta la administración del Estado a favor de los grupos de interés económico. Igualmente, estamos esperando los resultados que se deriven de ese segundo debate para interponer ante las instancias competentes los mecanismos legales que se atribuyan. Y en tercer lugar, efectivamente, nosotros vamos a iniciar un proceso en todas las comunidades de este país para denunciar la situación que se ha presentado con quienes jamás debieron ser parte de un proceso porque la mayoría de los diputados de esa Asamblea Nacional están siendo cuestionados por la forma en que llegaron a la Asamblea de Diputados. No podemos olvidar que toda la partidocracia recibió 420 millones de dólares en las elecciones del 2014. Y así ha sido planteado. No hay uno solo detenido, no hay uno siendo juzgado, y eso lo que evidencia es la podedumbre que está viviendo este país frente a una crisis institucional que involucra a todos los órganos del Estado. Al pueblo panameño, necesidad de tomar conciencia, de organizarnos y movilizarnos para evitar precisamente que la corrupción, que la narcopolítica sean las que imperen en el país. llamamos además a organizarnos para crear las condiciones para una constituyente originaria autoconvocada como el único mecanismo para salvar, refundar a este país. ¿Cómo puede ser esa Asamblea de Diputados la que pretenda aprobar reformas constitucionales? Es la pregunta que nos tenemos que hacer los panameños y las panameñas. En este país, el código electoral se ha hecho más antidemocrático y están hablando de democracia. Entonces, son denuncias muy claras que tienen costos sentidos para la población panameña. No podemos olvidar que Panamá es el país que percápitamente más, entre comillas, inversión, se realiza en el torneo electoral. El FAS denunció eso, quiso adecentar, hicimos propuestas correctas, sin embargo, han sido desconocidas todas las propuestas que llevamos por parte de la Asamblea Nacional de Diputados. Bueno, para nosotros no es una sorpresa porque nosotros sabemos cómo se escogen los diputados, ¿verdad? Todo el cuestionamiento que hubo en las elecciones pasadas, el mecanismo que utilizan del clientelismo y lógicamente que ellos van a tratar de seguir utilizando el mismo método. Por eso ellos están aprobando un proyecto que definitivamente pues mantiene aún con más ventaja el clientelismo que ellos necesitan para poder seguir postulándose. Corresponde en este caso al pueblo, a todos los sectores, ¿verdad? A organizarse y a movilizarse para efecto de exigir normas distintas a la población. nosotros hablamos de una constituyente originaria, entendemos que hay que tener poder popular para eso, estamos trabajando en eso y lógicamente pues lo que cabe en estos momentos, como lo dijo la profesora Maribel, es llegar cuando se estén los segundos debates por lo menos que se escuche nuestra voz de protesta de manera tal de impedir que se apruebe este proyecto que es un proyecto sumamente lesivo para el pueblo panameño. Así que corresponde a toda la población acudir, ¿verdad? A rechazar esta aberración que está cometiendo la Asamblea de Diputados. ¡Abajo 71 de los incorruptos! ¡Abajo! ¡Abajo 71 de los coineos! ¡Abajo! ¡Porque sin lucha! ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! Para el pueblo lo que debe yo Porque el pueblo se lo dan Para el pueblo lo que debe para el pueblo la liberación 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 ¡Liberación!